Música Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Música Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Me voy para ese cajero Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Música Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que fue a mí Y haz de cuenta que fue a mí Música Quisiera estarte mirando Unos treinta días del mes Siete días a la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez Música Un marinero en el golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Música Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Música 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 Música